Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A toda la comunidad que les guste el calendario maya les quiero presentar una aplicación que hizo un amigo. En principios la hizo porque, bueno, a mí se me complicaba bastante. Me llevaba muchísimo de tiempo armar las cruces de forma manual y la información para armar un PowerPoint y una lectura de carta. Entonces le pedí si no me ayudaba a hacer algo para simplificar y él empezó haciéndome lo que supuestamente era una ayuda y terminó siendo una aplicación que es buenísima para todos los que quieran estudiar calendario maya o los que les interese la cultura maya. Les voy a compartir pantalla para mostrarles lo que inventó mi amigo Gustavo, que está muy bueno para aquellos que quieran empezar a entender lo de calendario maya o que simplemente ya hayan estudiado y estén haciendo lectura. Bueno, por ejemplo, mostrarles. Si yo soy 5-ish y quiero saber mi cruz extendida de vida, aprieto 5-ish y acá está la cruz. Tengo la posibilidad de guardar el náhuatl así o de copiarlo y pegarlo. Yo armo PowerPoint para hacer las lecturas. Entonces yo copio y pego esta información en un PowerPoint donde está incluida otra información que voy a necesitar para la lectura. Pero vamos a suponer que yo quiero saber, no mi cruz del año, sino que quiero saber, yo cumplo 55 años y sé que mi cargador del año que comienza ahora el 3 de noviembre es 8-ish. Entonces quiero saber cuál es mi cruz extendida. 8-ish es de la tercera del ick, de la tercera del viento, pero quiero saber mi cruz extendida del año. Entonces al 5-ish le voy a sumar el 8-ish. Ven acá está el 8-ish. Esta es la energía de este año. La agrego. 8-ish agrego. 8-ish agrego. 8-ish agrego más 5-ish, que es mi energía de nacimiento, y lo agrego ahí. Y la energía, la cruz de este año mío es 13-acval. Entonces ya tengo la energía de mi año. Pero no solamente sirve para eso. Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo es, a qué venimos a aprender, por ejemplo, mi hijo y yo, yo soy 5-ish, de nacimiento, agrego acá, y mi hijo es 8-no. Entonces le pongo 8-no de mi hijo, acá, agrego, y los dos juntos damos 13 watts, y esta es la cruz de extendida conjunta que dice para qué nos conocimos, para qué somos madre-hijo, qué venimos a trabajar juntos, cuál es el aprendizaje que tenemos que hacer, y esta es, digamos, la energía que tenemos conjuntamente. Yo antes lo hacía, la suma en forma manual, tenía que armar las cruces en forma manual. Esto está escrito con el número en maya y el número, digamos, los números arábigos, ¿sí? El número maya y el número arábigo, y acá está en letra y el nahual. Este es la cruz extendida maya clásico, maya clásico, y escrita en quiche, ¿sí? Ya vamos a armar una versión que también incluya la posibilidad de cambiarlo a yucateco y de poner la cruz al revés, que es como lo usan los dos clásicos. Pero esta es clásico, escrita en quiche, y escrita en número arábigo y en número maya, y con el nahual en símbolo y en letra, escrito en su idioma originario. También, esto lo pueden, como les dije, copiar y pegar o directamente guardar, ¿sí? Entonces, bueno, esta aplicación es para Windows, ¿sí? La pueden usar en Windows y solamente es para computadoras de escritorio. Todavía no está hecha la versión para teléfono. Para aquellos que quieran adquirirlos, que les guste esta información, que quieran tener esta aplicación, se ponen en contacto conmigo a mi teléfono particular, más 54 934 899 54 6632. Se ponen en contacto, les digo que es una magnífica herramienta para trabajar y que está en un costo accesible para que ustedes lo puedan adquirir. Así que, bueno, les quería mostrar esto porque estoy súper contenta, me agiliza muchísimo mi forma de trabajo. En principio me había hecho una aplicación de Excel y ahora me armó esta aplicación que está magnífica para trabajar, sumar y hacer sinastrías y tener todas las cruces completas para ver el mapa de ida o el mapa del año que tenemos para empezar a ver las energías y estudiar cómo viene nuestro futuro. Un beso grande, el que quiera adquirirla, te pone en contacto y te lleva esta maravillosa herramienta para aprender calendario maya o para trabajar. Chao, chao.